Con la senadora del Pacto Histórico, Jael Quiroga, enlace noticias dialogó sobre el genocidio contra la Unión Patriótica que conoce y está por fallar en última instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un largo proceso de más de 29 años. Ya está en la Corte Interamericana, desafortunadamente porque el presidente Juan Manuel Santos no cumplió con la decisión de la Comisión Interamericana y acudieron ellos mismos a la Corte Interamericana para que ratificara o negara la decisión que había tomado la Comisión Interamericana. Nosotros también, la Comisión Interamericana también demandó al Estado, nosotros por aparte. Y hoy en día se hizo la audiencia en 2018, estamos esperando que la Corte ya nos notificó que ya se había terminado el debate sobre la sentencia, los términos de la sentencia, de manera que en un momento u otro ya va a que nos notifiquen de parte de la Corte sobre esa sentencia. La senadora Quiroga asegura que este fallo será histórico. Si nosotros representamos 6.500 víctimas, pero como también acudimos a la JEP, la JEP encontró 2.500 más entre desaparecidos y homicidios, de manera que son como 9.000 víctimas que están en este caso y es un subregistro, porque nosotros no documentamos dónde están los paramilitares por el peligro que constituye para los familiares que se quedan allí. Pero ya es una noticia a todas voces en este país y a nivel latinoamericano, porque la sentencia irá a impactar el continente. Es el primer caso de una gran magnitud de víctimas en un país que no ha tenido dictadoras militares, que es un exterminio en un contexto democrático. Sobre la reparación que el Estado colombiano deberá hacer a cerca de 10.000 víctimas, también deberán devolverse a la Unión Patriótica las ocho curules que tenían en el Congreso de la República al momento del genocidio. Nosotros hemos pedido una reparación política, porque es obvio, aquí se exterminó un partido político, surge el derecho a una reparación política. Entonces hemos pedido la devolución de las curules, fueron ocho congresistas que fueron asesinados en ejercicio de su cargo, solamente pedimos a ese nivel, no pedimos diputados, ni alcaldes, ni concejales. La senadora Jair Quiroga estuvo en Barranca Bermeja ayer en la realización de una audiencia pública del Congreso de la República sobre Derechos Humanos aquí en Barranca Bermeja.